Saludos claneros y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias y vidas. Me encuentro de visita en el plan ciudad Juárez donde me han dejado entrar para poder grabar una guerra muy importante, que es la victoria a 400 del clan, 400 victorias en guerra, me parece un espectáculo al alcance de muy pocos, poder ganar 400 guerras, muy pocos clanes lo pueden decir, no se si son el primero o segundo de España, son aldeas muy buenas, ataques exquisitos, de una excelencia vista por pocos, ataques muy buenos, clan totalmente en fire play y ahí están sus 399 guerras con un registro de guerra muy muy bueno, últimamente tenemos baches pero bueno, el registro como podemos ver, es predominante, el verde sobre todo, o sea, hay algunas rojas pero porque es inevitable, todo verde, pero fijaos el colorido verde, mirad aquí que racha de victorias, vale, y nada, estamos aquí en la guerra 400, vale, que estamos ahora mismo en ella, vale, vamos ganando 34 estrellas y estas son, este es el panorama que tenemos, de guerra, vale, Ciudad Juárez me ha pedido que no saque sus aldeas y por respeto no la puede sacar, muchísimo menos, suelo ver, son ayuntamientos 11 pero sin el águila de artillería, vale, vemos aquí pues lo que está de moda ahora, no, pues esto de subir ayuntamiento y beneficiarnos de la mejora de las tropas, no, vemos aquí un ayuntamiento 10 y eso, que yo lo encuentro totalmente, muchos dicen que son trampas, que si no, no, estos no son trampas, usar el mod si son trampas, porque tú tienes dos ataques en guerra y no tienes 400 ataques, si tú eres un engineer, que esto no son engineers, sino son aldeas que han subido ayuntamiento y ya está, un engineer si estuviese defensas al 1 y el ayuntamiento al 10, pero esto no, estos son aldeas 9 casi maximizadas que deciden subir ayuntamiento y ya está, que ha costado lo suyo llegar ya a este nivel, de ayuntamiento 10, por lo tanto yo, es una manera de aprovecharse el sistema, yo lo comparto, de hecho yo soy ayuntamiento 9 y medio y no veo nada malo en ello, sino, oye, está ahí, pues tú decides regalar tu aldea en pro de tú tener mejor ataque, ni más más ni más menos, simplemente eso, si la otra gente decide defender su aldea, pues de acuerdo, la defiende, pero yo prefiero atacar a defender, ¿no? y es lo que está de moda ahora, tanto Ciudad Juárez como el resto de clanes del panorama mundial, ¿no? lo están haciendo esto y lo encuentro bien, la verdad que lo encuentro bien, lo comparto y además yo, como os he dicho, yo lo hago también, no lo veo nada malo en hacer aldeas en Jiner, que estas realmente no son en Jiner, simplemente como os digo, son ayuntamientos 9, medios, con negros 20 o algo así, que deciden su ayuntamiento para tener un hechizo más, con hechizo más y tropas de nivel más, ni más ni más ni más menos, simplemente eso, no hay nada malo, defensa, pues mira, pues un ayuntamiento 9 puede plenear a este 22 o a este 21, ¿vale? pero yo en ataque, pues puedo plenear al 15 o al 17, eso son ya decisiones del clan, ¿vale? que organizar estas guerras cuesta mucho, porque claro, no es lo mismo ir a espejo, espejo más uno, lo que sea, que no ir a aldeas a pleno, o sea, estos clanes top como Ciudad Juárez, lo que son, buscar ataques a pleno, o sea, yo voy a atacar a este porque lo voy a plenear, ¿vale? son clanes top de España, o sea, estamos hablando de un clan de 399 guerras, ¿sabes? que muy pocos clanes lo tienen con su cantera y todo, para que nunca al clan principal le falten miembros, siempre esté lleno y además de muy buenos jugadores, por lo tanto, yo lo valoro, están ahí con 399 guerras, de los primeros en el top 5 de España segurísimo, ¿vale? y nada, iremos viendo ataques de esta... de esta guerra y esperemos que la ganemos, que yo creo que sí que se lo será, un saludo y suerte en los ataques, pues siguiendo en la línea de ataques, como veis, la guerra ya ha terminado, ¿vale? ha sido una derrota muy, muy aplastante, o sea, Ciudad Juárez empieza a conseguir una perfect ward, pero una perfect ward de 40 miembros, eh... es decir, ¿no? o sea, las mismas palabras, 120, guerra de 40, perfect ward, es una guerra muy guapa, hay varios ataques muy, muy buenos, ¿vale? que los veremos ahora, vemos muy buenos los ataques, ¿veis? todo cerrado, bueno, este mundo va a cerrar, pero de 40 miembros, eh, o sea, todo... y lo más anecdótico de esta guerra, ha sido el ataque al 1, que el pobre ha recibido 3 plenos, o sea, como sobraban ataques, ¿vale? han decidido atacarlo, el primero que le atacó fue Víctor, que le hizo un 100%, luego le atacó Lolo, en su segundo ataque, que le hizo 100%, y luego le atacó Lortino, que también le hizo un 100%, o sea, el pobre se llevó 3 plenos para casa, venga, era un ayuntamiento, es un ayuntamiento 11, no está maximizado, ¿vale? pero tiene su pájaro, ¿vale? sus dos infernos, ¿vale? y el resto de defensas, ¿no? las cuatro ballestas, no lo tiene al máximo, pero bueno, ahí está, ¿no? o sea, hay que hacerlo, todo el mundo dice, hostia, no sé qué, pero hay que hacerlo, ¿vale? por lo tanto, vamos a ver el... yo voy a poner el ataque de Víctor, que fue el que primero lo cerró, y luego vamos a ir viendo varios ataques, ¿no? ¿vale? de esta guerra, uff, el 21, Sarita, ha cerrado al 4, ¿eh? ¿vale? el 12 al 6, ¿vale? vamos a ir viendo ataques, que han habido ataques muy buenos, sobre todo el... se están usando mucho los globos, ¿vale? vamos a ver el ataque de Víctor, porque están muy fuertes, ya lo sabéis, todo el mundo que desde la última actualización, los globos sueltan la bomba antes, y... y así... están muy fuertes, cuesta mucho pararlos, y... y están... se están viendo muy buenos ataques con globos, ¿vale? aquí vemos que empieza el... el ataque, ¿vale? del Víctor, una reina 35, un rey 30, el centenar si lo tiene al 20, ¿vale? pero los seres no están maximizados, ¿vale? el sabueso tampoco está al tope, es un ayuntamiento 10 y medio, sin... sin la... sin el pollo, sin la artillería, ¿vale? vemos que ya como elimina el castillo, ¿vale? lo habían atacado previamente, ya sabían que había globos, ¿vale? hay dragón en el castillo, por lo tanto... ha sido fácil de matar con un veneno, ¿vale? tenemos que hacer un coin wall para intentar matar ya esos cohetes, ¿vale? laterales, creo que se lleva uno, uno se lleva seguro y dos, no creo con el coin wall, ¿no? supo que hará un rey suicida, con un wall, mira, va el rey... para matar el... el segundo poete... lo mío ha sido un muy buen ataque... es un... no es una aldea anti-3, ahora los 2-311 están con aldeas anti-2, ¿vale? para dificultar el... más el... el logro de las estrellas, ¿vale? y un anti-2, pues claro, es más, un poco menos difícil, no digamos más fácil, sino menos difícil hacerle el veneno. veis, ya comienza el fly, por arriba, cuando aquí ya los héroes suyos van a eliminar a la segundo poete. vemos el... como está haciendo el fly, las infernos están en... multi-objetivo... y en los héroes prácticamente han hecho, ¿veis? el final que han hecho, ha sido espectacular... la... ya ha usado la habilidad de centinela... mira la cantidad de globos vivos que... que quedan, ¿eh? o sea, es... es muy... es muy bueno este ataque, la verdad que sí, es un muy buen ataque... de Víctor... ¿veis? acá, aquí abajo, todas las cantidades de globos que van, y sólo queda un inferno ya, se acabó... ya se acabó... ya está... está muerta esta aldea... ¿y cuántos globos hay? 1, 2, 3... ¿12 habrán? ¿15? no sé... hay un montón... 12 por lo menos, seguro... atacazo de... de Víctor, ¿eh? encantado... muy muy buen ataque... que... que... que sí, que todo el mundo dice que... si no es el ayuntamiento máximo, que sí héroes... pero bueno, hay que hacerlo... ¿vale? pues las defensas pegan, ¿eh? igualmente... ha sido... ha sido... ha sido un buen ataque... mira todos los globos que le han sobrado... incluso un sabueso, está vivo... ahí está... eliminada esta aldea... perfecto, Víctor... un gran ataque... ¿veis? aquí... el regal 30... o sea que no es... no es un ayuntamiento... 11 al máximo... seguimos con los ataques... este de Lolo... al 2... los tres primeros se los voy a poner... creo que ellos van con... aquí con boleros, sí... es un ayuntamiento 11... este mira... incluso este tiene los héroes más... más altos, ¿vale? que... que Víctor... ¿vale? lleva boleros... y mineros... o sea un... un futbolero, sí... un ataque bastante... como nos nerfearon a los mineros... pues... intentamos aguantar con los boleros... estos ataques van muy bien... una aldea también de diseño anti 2... ¿vale? anti... anti valkyrie... no estas que hacen darte toda la vuelta a la aldea... ¿vale? para... así las inferno ir quemando a las valkyrie... ahí ya va... ya va a entrar el Queen Wolf... por el otro lado supongo que usará unos boleros con la... con las sanadoras... para limpiar y que... y que luego vaya todo al centro... ahí están los boleros por arriba... con las sanadoras... para hacer otra vez... limpieza por el lado... y... ha sacado unos mineros... ha sacado unos mineros... pero ahí para ayudar en el... en el funnel, ¿no? también sí... ahí arriba van los mineros... para que no se desvíen las tropas... pues muy bien... eso de los mineros ha estado... está cojonudo, ¿eh? la verdad que sí... ya veis inferno... está en objetivo único... a ver si... si deciden entrar o no... si parece que... si los boleros si entran... no... no... la mitad... deciden entrar la mitad... la mitad... unos cuantos más entrarán... otra rabia... no sé yo si vivirán, ¿eh? con esos infernos los boleros... no, no, no... ¿veis? lo que decía de la aldea esta... incluso... haciendo un funnel tan bueno como ha hecho... se han conseguido desviar los boleros, ¿eh? ahora morirá la reina... pero... por ahí en aquel lado... vienen... vienen muchas tropas, ¿eh? pero con el inferno ahí... dando... no sé, ¿eh? a ver cómo... bueno, sabemos que es un pleno, ¿no? pero... no ha sido tan holgado como... como en principio pensábamos que iba a serlo... ahí están ya los boleros con la torre inferno... se va a quedar con muy poquitas tropas... bueno, el inferno está a un toque de vida ya... los boleros se tendrán que pegar con el muro... ¡ah! mira esos mineros... ¡eh! que bien se había guardado los mineros por si acaso... esos mineros han sido por si acaso... porque... conocemos todas las aldeas redondas estas... que... que se llevan todo para los lados casi siempre... es difícil que las... que las tropas no se vayan... ese el hero 40 va a hacer de tanque al bolero... que el bolero va a ir... terminando con las tropas... buen ataque de Lolo... muy bien... otro pleno... ahora vamos a ver el ataque de Red Top... a este aquí... a ver que tal ha sido el ataque... seguro que bueno... otra aldea de estas circulares... vale... y también lleva un fútboleros... aquí empieza... con los boleros... otra aquí... con más boleros... aquí no hace Queen Wall... Red Top... decide entrar... con boleros... todo directo... y a ver como... como se le va... como tiene ballestas en el medio... a la reina... es la reina... la reina trae... ves... la reina trae a las tropas... ha sido la reina la que... porque los boleros ya sí iban para los lados... ha sido la reina la que ha... la que ha dicho... eh... venid para aquí... la reina ha traicionado a su aldea... sale en el castillo del clan... con dragones... y el veneno... pues va... va a ir eliminando al... al dragón... no... los héroes de Red Top... son normalitos... también... veis lo que os decía antes... de... es un ayuntamiento 11... porque tiene centinela... pero con héroes... no demasiado elevados... son héroes... prácticamente... ayuntamiento 9... pues hasta 9 son 30-30... suben un poquito... los niveles de la reina... no... pero lo que marca la diferencia... es el... los boleros al 3... que es lo que hace... esta victoria... sobre esta aldea... ya está casi eliminada... lo damos un poquito más rápido... veis... ya no quedan prácticamente defensas... y la reina... totalmente llena de vida... bueno... ya está... solo queda limpiar... muy buen ataque... Red Top... felicidades... vamos a seguir... viendo ataques... ahora en guerra... acabamos de ver... lo que queda... a Red Top... perfecto... y vamos a ver... este... este es el ataque... más sorprendente... de toda la guerra... que ha sido Sarita... que es el número 21... vale... yo no puedo enseñarla... porque me han dicho... que no enseñas a aldeas... pero ahora veremos... las tropas que tiene... es un ayuntamiento 9 y medio... que ha planeado al 4... vamos a ver... este ataque... paramos un momento... veis... las tropas de Sarita... son héroes al 15... bueno... 16... al 15 pongámosle... tercera habilidad... las Valkirias al 5... el Golem al 4... y eso... tiene un hechizo más... y ha subido a las Valkirias... pero... los héroes son normalitos... el hielo... es al 1... o sea... se acaba de subir el ayuntamiento... y se ha planeado... al 4... vamos a verlo... porque... tiene que ser bonito... pero como vemos... el 4... tiene sus 3 ballestas ya... y de nivel... al 4 y al 3... sus 2 Inferno... y el resto de Defensa... sí que son de Ayuntamiento 9... pero sus 2 Inferno... y sus 3 ballestas... las tiene... estamos hablando... de que son héroes 15... vamos a ver... que gran ataque... hace Sarita aquí... para poder vencer... hasta el día... lleva 2 Golems... y... 9 Valkirias... en el castillo... llevará... a Boleros... si me da la vista... Boleros... que están muy fuertes... Boleros... se distraen... rápido... congela... el castillo... la Ballesta... y una Inferno... y el Veneno... va haciendo daño... ahí... al... al castillo ese... las Inferno... están en objetivo único... ahora han... van... se han fijado con el Golem... pero las Valkirias... ¿sabes? nos han distraído... con esos... con esas Inferno... y han... han destrozado el centro de la aldea... el Queen Wall... ¿veis? 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 que bien... que buen ataque de Sara... a mi me ha... me ha gustado mucho este ataque... ha sido un buen ataque... ya está... veis el Queen... entre el Queen Wall... y... las cuatro cosillas que quedan... esta aldea se va... la va a hacer... muy buen ataque... como pierde ahí... muchas sanadoras... no sé cuánto va a durar... pero tiene la habilidad de la reina... ¿no? sí... tiene la habilidad aún... de la reina... a ver... uff... se ha quedado sin sanadoras... y le queda mucha aldea aún... eh... queda un golemita ahí... que va a volar ahora... ahí está... que dolor golemita... a ver... pero defensa... le queda... hay que damos un poquito de defensa... con la habilidad... bueno... como sabemos que es un 100%... la habilidad es la que le... la que le va a salvar en este ataque... tiene mucho mérito... y creo que os diga... es el 21... con héroes al 15... poder planear esta aldea... la verdad que... que sí... que está muy bien el ataque... a tirar la habilidad... y ya... con las alqueritas que salen... te traerán al cañón... y... perfecto... muy buen ataque de Sarita... perfecto... enhorabuena... por este atacazo... Sarita... y esperemos que haga muchos más... que bien... perfecto... MVP... de la guerra... la Sarita... con este ataque al 4... vamos a ver... más ataques... muy buenos... ahora empezaremos... con los ataques de... de... de globos... como os decía... que es el ataque... mira Javi... que es el 12... atacando al 6... el 6 ya es... es... es un ayuntamiento... uno y medio... ellos veis... como ellos también tenían... aldeas... en general así... y Javi CP... que es el 12... como veis... ya tiene Sabueso al 3... es un ayuntamiento... 10... vale... ayuntamiento... 9 y medio también... porque es el 12... pero... con buenos héroes... tienes Sabueso al 3... vamos a ver... ataque... empieza aquí... un golem... supongo que va a hacer... una incursión... para eliminar... el castillo... y las dos... ante a ellas... ahí va... con los boleros... en el castillo... ah no... el castillo no... el castillo lleva un golem... con los boleros... se desvía el golem... ahí el bolero... tiene facilidad... para desviarse... pero... pero... pero viene... ya se iban... para ahí... y ha eliminado... un antiaérea... y eliminará... el castillo... que es un dragón... y tres globos... y... supongo que tiene intención... de eliminar ese... otro cohete... que sí que va a hacerlo... si va a hacerlo... si... si... elimina ese cohete... ya... solo quedan dos cohetes... y ahora tendría que la reina... matara a su reina... ahí va... su reina... mata a su reina... guía el soplador... y el castillo... dos cohetes... soplador... castillo... y reina... es... lo máximo... de una incursión... está perfecta... la incursión esta... ahí va con sus abuelos... ahora el 3... vale... contra... contra dos cohetes... y una... y dos ballestas aéreas... ahí va con su... con su sabueso... va bien... va bien... va bien... le quedan dos sabuesos... dos sabuesos vivos... eh... está perfecto... y la reina ha sido viva... aún por ahí... haciendo panel... eh... que bien... el cohete... perfecto... ya casi... cuánto... poquito globos le quedan... eh... va a ser justito el ataque... va a ser muy justito el ataque... ah... que lleva un sabueso aún... que no se veía ahí... entre los... entre los globos... uff... un... un globo... eh... la sobra... muy bien... muy buen ataque... perfecto... el ataque de Javi... cp... muy bien... continuamos viendo ataques... a ver por aquí... a ver si buenos ataques... otra vez Javi... otro pleno... el Dani... vamos a ver a Dani atacando al... al 10... creo que es un... este es un... un... Green World... la Loon... la Balloon... los globos... lo que os decía de los globos... supongo que en el castillo llevará... golem o... o boleros... vamos a ver cómo ejecutar Green World... por aquí viene... por aquí arriba... 5 y 19... este sí que es un ayuntamiento 9... contra un ayuntamiento 9... vale... por lo tanto aquí no hay... no hay desventaja... ni ventaja... los dos babies... limpiando... perfectamente los laterales... para que... la incursión no se desvíe... ahí la reina... y el rey... haciendo la suya... ya se iban a... ya se iban a escapar... el salto los ha hecho... volver atrás... son... es que son... complicados... dirigir las tropas... ahí... porque llevarán al castillo... que llevarán a un sabueso... ha hecho... una incursión ahí... con el rey suicida... ahí sale el castillo ya... esbirros y... Valkirias... veo por ahí también... y algún globo... mira el baby eh... todo lo que ha destrozado el baby... ahora acaba de morir el baby dragon... que ha destrozado todo el lateral... un baby dragon... empieza el flight... si... llevaba... llevaba sabueso en el castillo... miralo ahí sale... el gordote... 3 sabuesos... y 15 globos... ya veis que ataque... más bueno... contra otro... ayuntamiento 10... sin infernos eh... por lo que... este... esta guerra está igualada en... en aldeas engineer... vale... o aldeas medias... que bien eh... los globos en el centro ya... con dos sabuesos tiene vivo... uno va a morir ahora... ahí murió... y queda el... el gordote... va a un patanquear... bien... ha guardado las alqueritas... para las chozas... veis... aquí otra... y aquí otra... que bien... y seguimos con el ataque... que ese sabueso está... aguantándolo todo... pobre... ahora va a explotar... ahí está... pero ya no quedan defensas para... para poder defenderse de los globos que le vienen... muy buen ataque de Dani... perfecto ataque... limpiar... la aldea... con los sabuesillos... y los globos de la reina... la reina... un viva... perfecto ataque de Dani... sobre la aldea número 10... otro ataque de Dani... vale... perfecto... el 17... vamos a ver a minibob... planeando al 13... minibob... va a ser... un Queen World... con gigantes... ah no... Queen World no va a ser un... por los gigantes... va a colar a los gigantes... que también... en el ayuntamiento 1... está... está muy de moda ahora... pero el 25... tampoco es... al máximo... vale... contra un ayuntamiento... de... de su mismo nivel... el fanial... importantísimo... de los magos... que lleva... boleros... y luego... con los montapuercos... pero este... sí que es... ayuntamiento... 10... veis... el minibob... que lleva 5 hechizos... y los montapuercos... son al 5... vale... o sea que es un ayuntamiento... no... es el hechizo solo... de momento... los montapuercos... están al 5... también... no ha subido... a los puercos... a nivel de ayuntamiento 10... los boleros... en el centro... está perfecto... otra rabia ahí... a los boleros... cuantos quedan... dos o tres... no habrán... no... empieza la incursión... ya... como las saqueras están distraídas... pues les tiran los montapuercos por detrás... veis... aquí el cañón también... para que no reciban ningún daño... perfecto... veis... eso hay que hacer... los puercos cuando están distraídos... es cuando hay que tirarlos por detrás... perfecto ataque... ha muerto algún puerco... o no va a morir ninguno... parece... para tirar curación... veis... incluso le ha sobrado... un... un... el hechizo de ayuntamiento 10... o sea que... lo podía haber peneado... sin falta de ser ayuntamiento 10... vale... de ayuntamiento 10... solo tiene un hechizo más... veis... en este caso minibob... atacazo... guapísimo de... de minibob... perfecto... montapuercos en ayuntamiento 9... están... están muy fuertes... desde que bajaron el... el daño a las bombas... eh... uff... Miguel... el 26 al... al 14 cerrado... vamos a verlo... ¿no? es... un ayuntamiento 9... a ver el hechizo que lleva... 1... 2... 3... 4... 5... un ayuntamiento 9... Miguel es un ayuntamiento 9... vale... contra... un ayuntamiento 9... max... este sí que es un ayuntamiento 9... max... 14... y vamos a ver... el... el pleno que hace... los boleros, eh... todo el mundo lleva boleros en el castillo... el ayuntamiento 9... están... están muy fuertes los boleros... pedidos en el castillo... el ayuntamiento 2... boleros 3... veis... ya se han desviado... lo que os decía antes... los boleros son especialistas... en desviarse... o sea... no hay tropa... ellos... se van al lado... dicen... yo paso del centro... y yo me voy... que yo no quiero... yo no quiero morir... y se van... siempre se van... que la incursión ha muerto... demasiado rápido... no sé... el objetivo... lo consigue... pero... pero justo, eh... que era eliminar... dos cohetes y el castillo... y la reina... eso lo ha conseguido... supongo que también... en esta incursión... querría matar este castillo... pero ha variado el... el fly... lo comienza por este lado... y hace un atacazo... para... para librar... el... el percance que ha tenido... de ese cohete... veis... y encima los cohetes... se van para el lado... perfecto ataque... de... de Miguelov... perfecto... como va aguantando... los globos... ahora se ha quedado así... en... la última velocidad ya... para... atacar al... al último cohete... y se le viene todo encima... para... ahí... para ahí estás... tierra... perfecto... ya está... ya sólo queda limpia la aldea... atacazo de... ah no... aquí hay un tesla... míralo aquí... aquí hay un tesla troll... que... te puede hacer... una mala jugada, eh... pero como sabemos que no... es un pleno... perfecto... de... de... de Miguelov... ahí está aldea... atacazo... del 26 al 14... vamos a ver... más ataques... como veis... son ataques de... de gran calidad mía... al 28... atacando al 16... con el K... este lo tengo en directo... me parece... otro... Juanelca... atacando al 17... el 28... este es un ayuntamiento... 9 y medio... también... no... 8... 75... digamos... me parece ese ayuntamiento... no... defensas de ayuntamiento 8... y ese ayuntamiento 10... vale... está perfecto eso... bien... otro de Miguel... Carlos PC... 24... José... Gorkyu... el 30... mira... vamos a ver a Gorkyu... el 30... elimina el 21... el 21... también... mira... otro ayuntamiento 10... también de estos... 9 y medio... vamos... y... Gorkyu... es un ayuntamiento... 1... 2... 3... 4... un ayuntamiento... 9... un ayuntamiento 9... contra un ayuntamiento 9... max... 9 y medio... 10... 10... 10... 10... lleva un... Gol a Balun... unos golems... para incursión... como decíamos... matar los cohetes... la reina... y... el castillo... otra vez... boleros... para el centro... como lleva dos golems... no lleva sanación... para curar los boleros... ¿vale? porque los golems... le van a tanquear... todo el daño... a estos golems... el rey... lleva dos babies... y... tres globos... en el castillo... ha eliminado un castillo... hay un cohete... castillo... y... otro cohete ahora... y la reina... ha eliminado todos los hechizos... para la incursión... eh... solo se queda con las velocidades... con tres velocidades... si a huesos al 1... pues cohetes al 6... o sea... tampoco están desmesurados... ahí van los dos a huesos... y los cohetes... y los globos... ya van... haciendo de las suyas... rodeando la aldea... eliminando todas las defensas... la reina sigue viva... los teslas... los teslas... mirad... los teslas de ayuntamiento 10 son... eh... veis los teslas... son de nivel de ayuntamiento 10... o sea... los teslas están subidos... perfecto ataque... ya solo queda limpiar... de Gorkyu... muy bueno... muy bueno... muy bueno... perfecto ataque... bien... pues seguimos viendo ataques... vamos a ver... ya... aquí ya... ya empezarán ya los ayuntamientos más flojitos... ¿no?... ya no son ataques tan vistosos de ver... por ejemplo... vamos a ver este mismo... vale... a ver... que aldea son... pues siguen siendo... jajaja... 209 al máximo... también otro... Golabaloon... vale... con héroes 15... cohetes al 6... pero todo el resto de defensas... que están al máximo... aquí está el Wallen... para tanquear... con el funnel... como os he dicho... para los poleros... no se desvíen... que les gusta desviarse... a estos poleros... vemos que todos los diseños de aldea... son anti-3... o sea... unos muy buenos diseños de guerra... vale... en esta guerra... victoria 400... del clan ciudad juárez... castillo... sale ya el globo y... los globos y el dragón... atan la reina... y los dos cohetes... hasta el día está muy... muy fácil para petar esos dos cohetes... no... están muy accesibles... los otros dos sí que están más centrados... pero ya... ahí ya comienza el Fly... han muerto sus héroes... ya sólo queda... el Fly... a ver cómo lo... lo ejecuta Sicario... y activa el Sabueso... ha eliminado las primeras defensas... que eran... terrestres... para salir más rápido... a eliminar el cohete... ¿veis? a base de... de velocidades... consigue meter los globos en el... en el centro de la aldea... un buen ataque... ¿veis? si el controlador va... va a molestar mucho creo... ya veréis... le hablo a todos los globos para atrás... o sea... una rabia para... para eliminar ese controlador... que está... que está siendo muy molesto... que bien eh... como ha marcado la trayectoria... de los globos... perfecto ataque de Sicario... que tiene un Sabueso vivo... al dos están quedando... esos globos... ¿veis? y ya... las raqueritas y los sabuesillos... ya van limpiando... los exteriores de la aldea... perfecto ataque... de Sicario... que ya sólo queda limpiar... muy bien... perfecto... vamos a ver... alguno más... por abajo... otro de Gorkyu... Revolga... este ya... el 14 al 29... demasiado... o sea... el 32... el 33... el 33... vamos a verlo... el mini Sari... el Sari es la que ha hecho él... el pleno al 4... eh... con dragones al 4... un ayuntamiento... un ayuntamiento 9... con el ayuntamiento 29... esto lo vamos a pasar rápido... vale... por los dragones... han eliminado ya dos cohetes... y... y se va a hacer rápido la... la aldea... ¿no? el tema de los dragones... también desde que los cambiaron... y disparan... el fuego antes... van... la verdad que van muy bien... un ayuntamiento 9... vale... puede cerrar... varias aldeas... ya está... perfecto ataque... los dos teslas troll... en las esquinas... perfecto ataque de mini Sari... y... vamos a ver ya... el último ataque... a ver... el... otro de mini Sari... el 100% de mini Sari... otro... el victor... mi victor... con su cuenta mini... y... 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 vamos a... vamos a ver... este sin nombre... hay que planear 35... que es el ayuntamiento 9... también... este lleva un... ves... un go bajo... muy bien... un ayuntamiento 9 contra el ayuntamiento 9... vale... y hace un go bajo... un ayuntamiento 9... ves... este es un 8 y medio... el rival... el texto de los medios está... está muy de moda... va muy bien la verdad... en cambio sin nombre... si que es un ayuntamiento... 8 no... no... porque tiene reina... pero las tropas son de nivel 8... hay de ayuntamiento 8... simplemente que tiene reina... reina y... y el hechizo... y los cuatro hechizos de ayuntamiento 9... ya va... poquito a poco... en modo... si... quirúrgico... los montaportos... veis... tres puerquitos a cada defensa... ahora aquí la... el tesla... le ha... destrozado un poco la... el modo quirúrgico del lanzar los montaportos... ¿queda algún gol en vivo? no... si queda un gol en vivo aquí... que no va a hacer nada... pues se va a quedar ya en el muro y atascado... y... prácticamente no quedan defensas... una defensa ahí... sale un tesla también... las bombas... las bombas las elimino con la excursión... y ya están... si... solo queda un cañón allí... que está tanqueado con el golem... que estos montapuercos rápido van a... van a eliminar... o sea... tropas de ayuntamiento 8... porque son tropas de ayuntamiento 8... han eliminado a este... ayuntamiento 8 y medio... que también era un 8 y medio sin nombre... porque tenía reina... perfecto... perfecto... pues nada... hasta aquí... hasta aquí... este vídeo... en esta guerra... en el clan Ciudad Juárez... donde hemos hecho... esta victoria... tan aplastante... una guerra perfecta... contra un Warisan Enkong... que es un nivel 11 también... no era mal clan... ni muchísimo menos... y... y... y no han podido con nosotros... nos hemos derrotado... aplastado... y humillado... felicidades chicos... por estas 400 guerras... seguir adelante... y quiero ver el vídeo de la 450... vale... un saludo... y gracias por aceptarme... hasta luego... y... 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 y...